En otros temas, una ambulancia del municipio de Jamapa que transportaba a un paciente chocó contra un automóvil y un árbol. El saldo fue de dos lesionados y daños materiales. Los conductores aseguran haber pasado con la luz verde del semáforo. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Cuauhtémoc, casi esquina con Arista de la Colonia Centro, en la ciudad de Veracruz. Los paramédicos de la Cruz Roja atendieron a una persona que iba en la ambulancia y a un joven que viajaba en el vehículo particular.